¿Qué es lo que hacen los vendedores fracasados? Pues hoy lo revisamos para no hacerlo, así que acompáñame. Negocios en Digital 732. Hola, ¿qué tal? Nuevamente bienvenidos al podcast, al programa de negocios en digital. Ya saben, todo lo que tenga que ver con aquellos que hacemos negocios, con los que generamos ventas para que obviamente nuestras empresas sigan adelante, que tengan una buena presencia digital, aplicar social selling, en fin, nuevas, digamos, maneras de interactuar con nuestros potenciales clientes. Es parte de lo que hacemos en este podcast. Ya saben, este podcast es dedicado para todos aquellos profesionales que están y empresas que están en esta línea. Y bueno, hoy estamos un martes más, martes 13 de julio del 2021. Vamos a hablar sobre qué es lo que hacen los vendedores fracasados o lo que no deberíamos hacer si no queremos ser parte de este mal grupo, dígamelo así. Lo vamos a ver, tenemos 14 tips o 14 no tips que ellos hacen. Así que, pues bueno, y claro, antes de revisar estos 14 cosas que no debemos hacer e invitarles a todos aquellos profesionales que quieran implementar una buena estrategia dentro de LinkedIn, ya saben, dentro de cateman.com es las mentorías. Tienen información o contáctenos directamente, ya sea por el WhatsApp, por el formulario de contacto. En fin, tienen varios lugares por las redes sociales para contactarnos con nosotros, hasta por correo electrónico. Así que, pues bueno, ¿qué vamos a ver? A ver, ¿cuáles son las 14 cosas que los vendedores fracasados hacen? Y bueno, una, no construir de manera eficiente un embudo para una mejor conversión. Y hemos hablado muchísimo sobre los embudos que pues tenemos todas aquellas personas que son desconocidos, que nos visitan, que son ya leads, potenciales clientes y que hacemos diferentes calificaciones. Pero, ¿qué estamos haciendo nosotros para mejorar esa conversión? Para ello, obviamente, me imagino que deberás tener claro tu CTR, perdón, tu CRM, perdón, que no está bien, que de cierto ciclo a otro ciclo, cuántos entran y por qué no entraron y cómo lo estás haciendo, ¿no? Dos, mienten a los prospectos para ganar ventas. Y esto es terrible porque se ofrece lo que no es, lo que es y lo que no es para conseguir la venta. Y esto es fregado porque, digamos que a la larga no vamos a conseguir, posiblemente se pueda conseguir una venta, pero no una buena relación a largo plazo. Número tres, no son realistas con sus oportunidades de canalización. Y nuevamente, nosotros podemos decir que tenemos buenas oportunidades y no las estamos enfocando bien y nos seguimos manteniendo o nos creemos que, pues sí, esas oportunidades que tenemos por ahí va, pero si no te están funcionando, ¿qué estás haciendo mal? Abrir nuevas oportunidades. Esto es importante. Cuatro, ejercer presión sobre los prospectos. Y es las típicas ventas, ¿no? Estar llamando, llamando o insistiendo de manera frecuente a tus potenciales clientes. ¿Para qué? ¿Qué fue? ¿Qué fue? Me compras, me compras, me compras y esto es realmente cansón. Esto no debería ser así. ¿Cuándo? Bueno, para hacer un buen seguimiento. Eso no quiere decir que no hay que hacer seguimiento. Ojo, de hecho, lo hemos hablado también aquí en el podcast. Eso por un lado. Otro, vamos con la quinta y es intentar venderle a todo el mundo. Y esto, pues, posiblemente algún momento nos pudo pasar a cualquiera, ¿no? Que al menos cuando recién se empieza queremos o pensamos que a todos podemos atender y esto no es así. Mientras más enfocado sea nuestro nicho de mercado, mayor será la posibilidad en la cual podamos atender a esos potenciales clientes. Seis, no quieren aprender nada nuevo. Y esto sí que me parece un error garrafal y yo he conocido lastimosamente gente que piensa que ya se lo sabe todo. Cuando tú le comentas algo, no, es que esto yo ya hice. Es que yo ya hice un curso. Es que esto yo ya sé. Y estamos en el modo maestro, pero no estamos en el modo aprendiz. Así que esto es terrible el no querer aprender nada. Siete, no es culpa. Dice, nunca es, nunca es su culpa. Es lo que se piensa. Ellos piensan que nunca es su culpa, sino que, y con eso fallan el objetivo. Y es como mi esposa sabe decir, no es cierto, no tienes, la culpa siempre está en los demás, ¿sí? Y tienes el síndrome del, del, del culpable externo. Y no eres tú. Y esto es malo. Ocho, se distraen muy fácilmente. Pues, con tantos distractores, tantas redes sociales, el WhatsApp que te manda, te manda los mensajes, los recordatorios de todas las aplicaciones, de todo lo que está pasando. Si tú no sabes organizar esa información, pues, fácilmente te puedes distraer y no enfocarte en cumplir los objetivos y organizar de manera eficiente. Y esto hablamos también un poco en la administración del tiempo. Nueve, solo quieren vender un producto y no resolver un problema. Y esto es, pues, digamos que no pensar más en función de beneficiar al cliente, estar en servicios al demás, a los demás, al cliente, ¿sí? Diez, se enfocan en los KPIs y no intentan generar resultados. Pues, digamos que a veces solo quieren cumplir la cuota y digamos que la cuota es cerrar tantas ventas al mes. Pero, ¿a costa de qué? ¿Cuáles serán los resultados a largo plazo? Esto también es importante tomarlo en cuenta. Once, no escuchan. Y esto es súper grave. ¿Por qué? Porque al inicio las personas, de hecho, un buen vendedor tiene que saber escuchar más antes que hablar. Entonces, el saber escuchar. ¿Qué es lo que te está diciendo tu cliente? Posiblemente tengas, solo al momento de escucharle, puedas rediseñar una nueva propuesta o hacer dentro de tu producto o de tu servicio, reorganizarle de otra forma o quitar algo o aumentar algo para hacer una solución personalizada. Será parte del saber escuchar. Y si no se escucha, pues estamos completamente fregados. ¿Por qué? Y esto nos ha pasado, ¿no? Digamos que hoy como clientes, cuando alguien, tú llegas y tú le comienzas a comentar a la persona que te está vendiendo. Incluso tú te das cuenta que no te está escuchando. Y ahí, pues, incluso desconectas, ¿no? Ya sabes que solo te va a ofrecer lo que se memorizó que tenía que ofrecerte y nada más. Doce, enumeran constantemente características y beneficios. Y esto es, digamos que un error. A ver, yo digamos que los beneficios sí hay que contarlos, pero las características no del producto. Así que esto es súper importante, que es muy diferente. Una cosa es la característica del producto. Pues, digamos que, ah, tengo el Samsung Galaxy ni sé cuánto y que tiene tanto en capacidad. Sí, pero eso posiblemente a mí no me interese, sino que me interesa saber que esa capacidad es lo suficientemente amplia para yo guardar las fotos de mi familia, ¿sí? Estos son los beneficios y no las características. Se debería empezar más en los beneficios. Trece, se rinden con demasiada facilidad con las objeciones. Y esto es porque no hay un buen estudio del manejo de objeciones para poder identificar si tu producto de pronto, bueno, porque te dicen, ¿no? Tu producto puede ser o muy costoso o muy, o no tengo tiempo. Todo ese tipo de información es súper importante tomarlo en cuenta, ¿sí? Y catorce, son muy resistentes al cambio. Es decir, si es que hay nuevos cambios, si es que hay alguien de la empresa y te dicen, bueno, vamos a montar un nuevo CRM porque antes no lo montábamos, la gente dice, pero no, yo, sistemas, yo primero no lo sé, me va a llevar más tiempo. En fin, esto como poner en un ejemplo. Entonces, alguien que no esté adaptable al cambio también va a ser muy, muy complicado que pueda ser un vendedor exitoso. Así que, estas catorce cosas, por favor, a todos los que me están escuchando, no lo hagan porque esto impide a que tengas éxito. Ya sabemos que todos podemos ser vendedores. De hecho, todos somos vendedores de una u otra forma, pero las ventas no son para todos. No es algo que todos puedan tener éxito. ¿Por qué? Porque para tener éxito necesitas mucho trabajo, determinación, resiliencia y yo diría que la inteligencia de pedir apoyo y el asesoramiento de un mentor cuando lo necesitas. Es decir, hacer todo lo puesto a lo que hemos hablado el día de hoy será parte de que tú te conviertas en un vendedor exitoso. Así que, vamos a ver bien esta lista, a tacharla o a hacer lo contrario y vamos a trabajar de manera inteligente. Así que, pues bueno, hasta aquí el episodio de hoy. Espero que haya sido de su agrado este tema de los vendedores fracasados. Hoy no tuvimos entrevista porque nos habían suspendido una entrevista ya planificada, así que no lo pudimos hacer y nos salió en esta fecha. Pero el día de mañana sí nos vemos con otro episodio del podcast, ya saben, de marketing y el día jueves sí vamos a tener una entrevista maravillosa que no se la pueden perder. Si saben que esta información va a servir a alguien que está haciendo algo de esto, que no se da cuenta, pues háganle escuchar este podcast que es gratuito y con esto difundimos la palabra y llegamos a más profesionales para conseguir que se hagan negocios, negocios en digital. Se les quiere mucho, un fuerte abrazo. Nos vemos, chau chau.